Hola, ¿qué tal amigos de CNT? Hoy tenemos el gusto de a José Pestina por el inminente estreno de Territorio una película que tuvimos el privilegio de ver en Morelia, el último en Morelia presidencial hace dos años Andrés, ¿cómo te sientes sabiendo que por fin la película llega donde tiene que llegar a la gran pantalla con público? Muy emocionado, en ese entonces de Morelia no sabíamos lo que nos de lo que venía esta catástrofe del COVID y pensaba yo que iba a estrenar mucho antes hemos tenido que estar postergando el estreno porque si se viene una oleada, que porque si no está yendo la gente al cine, pues así nos la hemos pasado, pero como bien apunta mi actor José creemos que por la situación de la pandemia es un momento adecuado para que se estrene la película porque pues hay como una historia así que hable de esta pareja casi viviendo en claustrofobia, encerrados en un departamento pues se asocia un poco con lo que mucha gente está viviendo con la pandemia, entonces creemos que eso va a generar más reflexiones, así que pues es un buen momento para estrenar. Curioso que lo menciones porque precisamente reflexionando sobre la película y reflexionando sobre esos estrenos, estaba pensando precisamente ese dato, ¿no? Es una película que habla sobre gente que está encerrada en sí misma, sobre gente que tiene que luchar consigo misma y vamos, creo que esta pandemia nos ha enseñado a todos que tenemos que estar encerrados con nosotros mismos y con otras gentes y hace que esta película entonces se vuelva muy diferente a lo que quizás era en un inicio. Yo creo que sí. ¿Tú crees que la gente va a aceptar, va a ver de una manera diferente con todo lo que hemos experimentado en estos prácticamente año y medio, tu cinta? Yo creo que sí, porque creo que la gente está más en contacto con sus demonios, ¿no? Ahora después de esta época, así que ver estos personajes que casi que el obstáculo principal es uno mismo, o sea, el mismo el mismo personaje es su obstáculo. Creo que la gente se va a relacionar. La salud mental, pues como sabemos, pende de un hilo ahora entre tanta tanto estrés que provoca la pandemia y el proceso de adaptación de estar encerrado y todo eso creo que sí va a repercutir en ver la película con otros ojos, ¿no? Para bien, creo yo. Oye, José, tienes un papel, insisto, brutal, demoledor, un personaje que de alguna manera va a hacer que mucha gente se identifique, que va a hacer que mucha gente lo entienda, que mucha gente no lo cuestione, que cuestione más al personaje de Paulina, al personaje, al otro personaje masculino. ¿Cómo fue para ti una vez terminado este proceso de filmación, ver la película, ver a este personaje y ver al monstruo que habías hecho en pantalla? Pues, mira, la verdad es que es muy impresionante todo el proceso en general, desde... A mí siempre me gusta tener como esta experiencia ya de entrada de los personajes que siempre me gusta descubrirme mientras estoy creando, ¿no? Y este personaje me ha enseñado muchas cosas y sobre todo me di cuenta de que, pues, de que es una realidad que vivimos muchos hombres también con respecto a temas de masculinidad, de hablar de tus emociones, de no tener o tener un contacto un poco complicado con la pareja, etcétera. La verdad es que se lo agradezco mucho a Andrés, al guion y a mis compañeros, porque pudimos profundizar en cada uno de los personajes y sí, efectivamente, el personaje de Manuel es muy complejo, pero es un personaje muy vivo y lo podemos ver en cualquier esquina, en cualquier lugar en México, porque creo que muchos hombres no hablamos de nuestra masculinidad, ¿no? Casi ese tema no se toca, no se cuestiona, pero para mí es muy importante que la gente vea esta peli precisamente por eso, porque es es un buen punto de partida para hablar de todos estos temas que, pues, que no vamos por la vida contando. Hay una frase en la película que desde que la vida no me deja dar vueltas en la cabeza, que es demoledora, que es brutal, platicándola con compañeros de la prensa, coincidimos que es quizás una de las frases más impactantes del cine mexicano de los últimos años, por el momento que se dice, por el contexto, y me gustaría saber, Andrés, si cuando recibiste él, pensabas que ibas a tener ese impacto. Me habla la parte donde José le dice a Paulina, pero tú lo vas a cargar. Pues fíjate que voy a revelar aquí un secreto, esa frase está agregada en postproducción, no estaba en el guión. ¡Guau! Es una frase que vuelve, ese momento lo eleva a un nivel demoledor, porque es el rompimiento completo del personaje con su pasado, pero sobre todo es donde él se reafirma como ser humano. ¿Cómo fue que surgió esto de postproducción, agregarlo? ¿Cómo lo sentiste? ¿Por qué se dio? Bueno, pues porque queríamos como como dar a entender que que no iba a ser un final feliz realmente, que que el personaje de Paulina iba a tener que lidiar con este sujeto que no era ninguna maravilla, y había que dejar eso eso claro. Entonces en postproducción se nos ocurrió agregar ese diálogo y el que dice Paulina de tú lo escogiste, porque a fin de cuentas pues sí, el que el que se metió en ese embrollo fue Manuel. Así que esos dos diálogos se nos hacía una muy buena conclusión de la película. Ella diciéndole, tú eres el culpable, tú me lo trajiste, y él diciéndole, ni creas que te espera un futuro color de rosa, este, te estás dejando llevar por la pasión, pero vas a tener que aguantar a un tipo flojo, eh, aniñado, este, que no te va a traer mucha felicidad. Bueno, es una gran sorpresa, digo, en verdad créeme que hemos platicado varios compañeros, y nos encanta el diálogo, porque sí creemos que es de esos diálogos que se quedan en la mente de la gente, y eso me lleva, José, para ti grabar este diálogo, sabiendo que viene mucho después, después de secuencias como la de gimnasio, las secuencias de, de la casa, donde todo el tiempo vemos a tu personaje agobiado, lo vemos maltratado, ¿qué tan libertador, qué tan liberador para ti como actor también significa poder tener un remate de esta manera? Pues a mí me encanta, la verdad es que uno de los principales juegos que hubo en la peli, que es una de las premisas de Andrés, pues es este juego de poderes, entonces como, eh, como actores, eh, es como un sub y baja, y, y es como una montaña rusa también, de pronto estar en el lado más jodido, pero luego estar en el lado donde te puedes vengar de lo que te hacen los demás, ¿no? Y es algo muy humano, y también es algo muy animal, que es algo que, que tiene bastante, bastante la película, entonces, pues sí, liberador, liberador lo fue, como personaje, claro que sí. Oye Andrés, este, ¿cómo fue conjuntar este casting tan maravilloso que tuviste? Digo, todos están impactados, personajes, eh, tenemos a una Paulina quizás en unos papeles más fuertes de los últimos años, y no hablo por, este, por las secuencias a lo mejor sexuales que pueda tener, sino por la carga del personaje que le das. ¿Cómo fue para ti poder trabajar con ella, con José, con todos los demás, para lograr este producto final? Fue un gran placer, fíjate que es lo que yo más disfruto de la película, es el trabajo con los actores, y, y fue un trabajo muy minucioso, hubo muy buena química entre nosotros, entre los actores, y, y yo con ellos, entonces, eh, pues como decía José, ensayamos toda la película prácticamente, rentamos un Airbnb, y nos fuimos ahí a ensayar, un compañero grababa con una camarita casera, y luego analizábamos las escenas en la computadora, o ya en el rodaje nos remitía, nos remitíamos a lo, a lo que estaba en mi computadora, que habíamos hecho en los ensayos, y ya yo les, les hacía comentarios, o ajustábamos cosas, eh, fue un trabajo muy rico, y, y pues, fue un proceso de casting muy interesante, porque había muchísima gente, eh, si acaso a lo mejor a Paulina era la que, la que yo ya tenía en el radar desde el, desde el guión, a José lo había visto en este, en Carmin Tropical, pero no lo tenía, pues, eh, asociado como un personaje masculino, entonces, pues, no, no era para mí una, una posibilidad, y a Jorge Jiménez lo había visto en Arcos, pero hace también de colombiano, que no pensé yo que fuera mexicano, y ya que los vi, pues, me, me encantó, eh, como interpretaron los personajes, y sobre todo, lo que yo comento mucho, pues, que le dieron matices para no hacer al típico macho, al hombre débil, o sea, son actores que te dan muchos otros matices, o Paulina no hacer a la mujer sumisa, que es un objeto que va de hombre en hombre, sino una mujer con, con decisión, con personalidad, entonces, sí fue para mí bien importante haber escogido estos actores, por ejemplo, el, 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 que Jorge fuera norteño, pues, alivianó mucho el trabajo, porque siempre, eh, tratar de hacer un acento que no es el tuyo, pues, sí se logra, pero es más complicado, y a veces no se logra tan bien, él ya traía eso, entonces, fue, fueron como muchas casualidades que, que me llevaron a, a estos actores. Otro gran personaje de la película es las locaciones que escogiste, locaciones que pasamos diario, a lo mejor, a los diferentes lados de la Ciudad de México, y que en tu película agarran una riqueza visual y alimentan, no solamente la parte visual, sino también a los protagonistas, ¿cómo fue este scouting para la película? Pues, qué bueno que lo, que lo mencionas, hay que darle tu comentario al, al resto del crew, porque era bien pesado ir todas las mañanas hasta Tlalnepantla, que es donde está el departamento del, de ellos, eh, fue, fue, fue un, un proceso complicado, sobre todo el departamento de ellos. La fábrica, yo ya la tenía vista, porque la, la usé para Hilda, es la fábrica que sale en Hilda, entonces, y es una fábrica muy fotogénica, muy bonita, rodeada de casas y de lomas, este, también ahí en, en el Estado de México, pero el departamento de ellos sí fue particularmente complicado, por el, el tipo de distribución que queríamos, y que si una cocina abierta, y que si se vieran todos los cuartos, el fotógrafo y yo como que le poníamos muchos peros, este, a donde nos llevaban los de locaciones, hasta que dimos con este lugar. También vimos cosas en la Ciudad de México, pero pues son lugares que pasan muchos aviones, que estaba complicado filmar, sí fue un proceso bastante tardado. Esta que mencionas que, que es este, un departamento en realidad, pareciera una locación mandada a ser, porque digo, la cámara se mueve con una libertad dentro del mismo, que es impactante, ¿qué tan complejo fue para tus actores, para ti, para tus técnicos, poder trabajar en este espacio tan cerrado, pero no permitir que se viera tan cerrado, sino tiene esta libertad, que a la vez hace que la claustrofobia que estamos viviendo con la situación, se acrescente paso a paso. Fue complicado, sobre todo, pues, encontrar nuevos ángulos de cámara, porque luego de estar haciendo ahí muchas escenas, pues, te topas con que estás tirando hacia los mismos rincones, y ves la misma ventana, y el mismo mueble. Eso fue lo, lo complicado. Creo yo que, pues, sí hay como una fluidez de espacios, siempre tratábamos de mantener puertas abiertas, que se viera la profundidad, que se alcanzara a ver hasta la calle, está padre el paso desnivel ese que está allá afuera con grafiti, le hicimos un agujero a la cocina para que estuviera abierta, si había como esta preocupación de hacer más grandes los espacios, y sí, pues, creo que sí se logró, pero fue, fue complicado, y también estar todos encerrados en un lugar, pues, también para el crew, fue complicado, la lejanía, todo eso se va sumando, ¿no? Ya que acabamos. Oye, José, te gusta hacer papeles de hombres atormentados, hacer papeles de hombres con conflictos internos muy fuertes, muy, muy cargados de culpas, muy cargados de cosas que ellos les afectan. ¿Cómo te curas como actor de estos personajes? Pues, bueno, la verdad es que, bueno, es interesante esto que dices, porque para mí es muy importante salir del personaje, o sea, realmente como cortar con el personaje una vez que termino una película. Lo hago de muchas formas, lo hago, pues, de entrada, yendo a mi vida, mis cosas, simplemente, pero también mucho en el cambio de look. No sé, me ayuda mucho verme diferente a mis personajes y sentir que ya, que ya lo guardé, que ya lo dejé ahí, y que, y que ahí quedará, ¿no? Además, yo creo que es sano, es sano también como actor que, pues, que uno corte completamente, que pueda, o la verdad, allá. Y, y bueno, y que también te impacte al momento de verte, ya después de un tiempo que ya la peli se puede estrenar, también al final me causa una, una sorpresa. Pero sí, me gusta mucho hacer este tipo de personajes, me gusta contar este tipo de, de historias, porque también siento que son necesarias. Y oye, Andrés, ya nos dice una comedia muy negra como Hilda, nos entregas un drama ahorita como territorio, ¿qué más viene para ti? ¿Hacia dónde va Andrés ahorita? Pues estoy trabajando en una historia de un político cuando se le acaba el poder y, y vive en el retiro. Eso es lo que estoy haciendo. Pero estoy en, están empezando apenas, estoy en etapas y de incubación de la idea. Pues excelente. Andrés, José, muchas gracias por esta entrevista, le deseo mucho éxito. Creo que la película va a ser polémica, creo que la gente va a hablar de ella. Pero sobre todo creo que la película va a ganar un espacio en todo lo que estamos viendo en el cine mexicano por tocar temas diferentes, por atreverse a tocar temas distintos. Y en verdad es un placer siempre ver películas de ese tipo. Un placer siempre platicar contigo, Andrés, José, muchas gracias por su servicio. Gracias. Igualmente. Que estés muy bien. Gracias, hasta luego. Abrazo. Dejame salir porque no me dejas salir. Te quedas aquí de invitado, Irving. Sí, ¿verdad? No, en verdad, muchas felicidades. En verdad, creo que se necesita que esto se estrene y en verdad ahora sí ya me dejó la salida. Gracias y hasta luego. Mucha suerte. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.